A continuación se hablará sobre el síndrome de Sturge-Weber, también conocido como angiomatosis encefalotrigeminal. En cuanto a su definición, va a ser un síndrome neurocutáneo caracterizado por angiomas cutáneos en el territorio del nervio trigémino, coroide ocular y leptomeninge. Va a tener una triada clínica que se compone por angioma leptomeningeo, mancha de vino de oporto y malformación vascular ocular, que pueden llevar a un glaucoma y otras manifestaciones como convulsiones, hemiparesias, infartos cerebrales, retardo mental. En su epidemiología tenemos que hay una incidencia de 1 por cada 20 a 50 mil nacidos vivos. El grado de la severidad se va a dar por el grado de afectación cerebral y el control de la epilepsia. Fisiopatogénesis Se asocia con la persistencia del plexo vascular cefálico del tubo neural. Este se va a desarrollar en la sexta semana embrionaria y va a experimentar una regresión en la novena. Se habla de un mecanismo de doble o transmutación que va a conllevar a una desplasia venosa primaria cerebral con hipertensión venosa y comunicación venosa colateral. En la presentación clínica tenemos angiomas y leptomeninges, manchas, vinos de oporto, manifestaciones oculares, manifestaciones neurológicas. Angiomas y leptomeninges En la zona parietal y occipital va a haber una alteración en la dinámica vascular que va a provocar depósitos de calcio en la corteza cerebral. Como resultado se va a obtener un retraso mental y una hemiplegia, la cual va a tener un grado de severidad según sea el grado de la lesión. Manchas de vino de oporto van a ser angiomas cutáneos en dermatomas de la rama oftálmica y maxilar del nervio trigémino. La parte correspondiente a la división oftálmica es la patonormónica y se asocia a glaucoma o a hemangioma coroidal. En las manifestaciones oculares va a ser el 40% de los casos y generalmente es el glaucoma. En las manifestaciones neurológicas vamos a tener la epilepsia como 80% de los casos. Esto por lo general va a aparecer en los dos años, antes de los dos años de edad, van a haber crisis tónico-clónicas generalizadas, frecuentes, prolongadas, que van a provocar el agravamiento de las lesiones cerebrales. También vamos a tener accidentes cerebrovasculares o déficits focales transitorios en ausencia de las crisis convulsivas. Debido a éstasis venosas que ocasionan trombosis e infartos cerebrales con el deterioro del estado neurológico. También va a haber un retraso mental en el 60% de los casos y su grado depende de la extensión cerebral, de la gravedad y de la edad de la aparición de la epilepsia. En cuanto al diagnóstico vamos a tener que es por sospecha clínica o resonancia magnética. En sospecha clínica es en el recién nacido con hemangiomas cutáneos, mientras que la resonancia magnética va a establecer un diagnóstico por medio de angioma leptomeningio, que además va a evaluar la extensión y la gravedad de las lesiones. El tratamiento se basa en la gravedad de la lesión clínica. En la epilepsia se deben evitar las crisis, el diazepam si hay crisis de novo o agudas y prolongadas, el tratamiento crónico con oxacarbabacepina o fenobarbital. La hemisferectomía temprana solo si hay crisis convulsivas recurrentes y prolongadas, que son resistentes al tratamiento con imparecia, déficit del campo visual, retraso del desarrollo psicomotor. Si hay cefalea migrañosa, el tratamiento y profilapsis se basa en triptanos, tompiramato, ácido valproico y gabapentina. Si hay glaucoma, timolol y derivados. Si es dermatológico, dermobrasión y tratamiento con láser decolorante pulsado. En infartos cerebrales, antiagregantes disminuyen el riesgo de recurrencia, mejora el pronóstico neurológico a largo plazo. Y por último, en las complicaciones vamos a tener que se ve afectado el sistema de otorrinolaringología. Hay fiebres recurrentes, sinusitis, faringomitalitis, otitis media, agua recurrente, espístasis, sueños excesivos durante el día e insomnios, hipoacusia, problemas de deglución.